Música Amigos, continuamos aquí en Perfiles, gracias por estar ahí con nosotros. Nosotros continuamos en lo que es este sexto congreso internacional de estudiantes de derecho y ahora me acompaña el doctor Oscar Ugateche. Estoy bien, ¿verdad? Así es. Economista peruano, catedrático de la UNAM y hoy es ponente en este congreso. Doctor, gracias por estar aquí. Encantado. En el canal de televisión de la universidad. Y queremos platicar precisamente del tema que usted va a compartir con los muchachos y que a todos nos tiene inquietos de alguna manera, a todos los mexicanos, que tiene que ver con estas intenciones, lo puedo decir, las intenciones del presidente norteamericano con salirse del Tratado Libre de Comercio. Estoy bien. Lo primero es que los discursos no son lo sustantivo. Lo segundo es que los procesos de integración en este hemisferio, los primeros procesos fueron lanzados en 1834. Y todos los procesos han quedado truncos. Todos. Y son un montón. Mi interrogante, y es lo que estoy estudiando, es por qué quedan truncos. Truncos no quiere decir que tú reviertas. Truncos quiere decir que no progresan. Entonces, lo que tenemos ahora, me hace gracia, porque estoy estudiando el tema hace varios años, es como un presidente sale y da señales que quiere truncar por el proceso. Como discurso. Quiere truncarlo. No va a revertirlo. No puede revertirlo. Puede truncarlo. Esto no se hace nada más. No puede desconocerlo. A pesar de lo que dice, no tiene cómo desconocerlo. De entrada. Es como desconocer un matrimonio. No puedes. O sea, tú no puedes decir, este contrato matrimonial, yo no lo conozco. Disculpará, pero aquí hay testigos, hay todo, todo, todo. Acá está. Y entonces, ahí hay un tema, digamos, de derecho internacional que es fundamental. Es decir, ni el contrato puede ser desconocido, ni puede ser revertido. Lo que sí puede ser es truncado. Y si es truncado, será una vez más en que uno de estos procesos se ha visto truncado. Como antes se vieron truncados, la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR, el Sistema de Integración Centroamericano, etcétera. Es decir, un conjunto de iniciativas en los últimos 200 años y todas en algún momento se han visto truncadas. Entonces, un horizonte es que estos se trunquen. La otra es qué ganan y quiénes ganan y cómo ganan. Y lo que se nota cuando uno hace la curva del crecimiento de México y de Estados Unidos, desde los años 90, o sea, desde que comienza el proceso de integración de América del Norte, lo que se nota es que las tasas de crecimiento de las dos economías van parejas. Con un semestre de retraso van parejas. Pero como sabemos, Estados Unidos crece muy poquito. Entonces, parecería que México se enganchó a una locomotora que va muy despacito. Si uno mira otras partes del mundo, las economías emergentes, lo que ve es que crecen mucho más rápidamente que las economías maduras. Y ahí mi duda es si esto es en efecto un esquema de integración o si no lo es. Porque si fuese un esquema de integración, serviría para que el aparato productivo mexicano, como aparato productivo, vendiera sus productos en el mercado más grande, que es el mercado estadounidense. Pero ese no ha sido el esquema. El esquema ha sido, vamos a rearmar el aparato productivo para que gire en torno al aparato productivo estadounidense. Con lo que México se convirtió en un exportador de salarios bajos. No en un exportador de bienes manufacturados. Y yo creo que ese es el asunto. Es decir, digamos, si yo fuera el gobierno mexicano hoy, yo lo que querría es exportar bienes manufacturados. Yo diría, vamos a rehacer este tratado para exportar bienes manufacturados, porque no podemos seguir exportando mano de obra barata. Pero yo supongo que del otro lado dicen, yo no quiero bienes manufacturados, a mí me conviene mano de obra barata. Y entonces yo supongo que ese es el choque. Y el otro tema, que es un tema nuevo, es que en la historia se comerciaban básicamente bienes primarios y bienes manufactureros de baja intensidad. Pero hoy lo que se mueve más son los capitales de corto plazo. Y eso implica que tú tengas reglas del juego para los capitales de corto plazo que no están planteadas, no existen. Y ahí sale el tema de cómo se resuelven las controversias. Porque, claro, en un acuerdo cualquiera de integración, el mecanismo de resolución de controversias es un mecanismo sobre el que estamos de acuerdo todos. Pero si uno de los jugadores viene y dice, no, es mi mecanismo de resolución de controversias, lo más probable es que los otros miembros le digan al tipo. O somos todos, o sencillamente usamos el sistema internacional. O sea, si no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros, usamos el internacional. Pero nosotros no vamos a aceptar. Y hay un mecanismo internacional que se creó de resolución de controversias que se llama el Consejo de Arbitraje Internacional de Comercio, que se creó en 1933 en la Conferencia Panamericana de Montevideo, que sigue vigente. Entonces, si el mecanismo para América del Norte, que se diseñó en su momento, no le acomoda a una de las partes, bueno, pues siempre está el otro. Pero no, pero esos son temas de conflicto. Pero, insisto, lo que hay es un discurso agresivo. Atrás de ese discurso no hay hueco. No hay nada. Ya me están haciendo señas que van a pasar a la conferencia. Le agradezco que se haya dado el tiempo para platicar con nosotros. No, porque mucho gusto. De este tema y que nos dé luz en este tema tan importante como lo es México y Estados Unidos. Ok, encantado. Ponete aquí en este sexto Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho. Hacemos una pausa, continuamos en perfiles. Amigos, continuamos en este sexto Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho. Y ahora vamos a platicar con el doctor Francisco Rodríguez Jiménez, a quien le agradecemos por estar aquí en perfiles en el canal de la universidad. Muchas gracias, un placer. Para platicar del tema de la conferencia que usted va a compartir, que es como agua y aceite, Trump y el soft power. Sí. Pues un tema, bueno, todos sabemos, no hay que esconder nada. Es un tema polémico. Bien canté. Donald Trump. Entonces, la comparación que platicamos fuera de cámara de agua y aceite, Donald Trump y soft power, ¿qué relación hay? ¿Por qué compararlo así? Bueno, en realidad elegí un título que fuera más o menos llamativo, para poder atraer un poco la atención de los alumnos. Y, básicamente, lo que voy a explicar después, tampoco voy a desvalorar a todos, porque es algo de impieres, es que en la política de la administración Trump no se han tenido encuestas, se han desatendido o no se ha prestado mucho interés al soft power, a esa teoría de las relaciones internacionales que postula que no solo es importante el poder duro, militar y económico, sino que también es importante ese poder suave, creo que le llaman aquí en México, y es la capacidad de interacción y actuación con las sociedades de otros países. Sí. Aquí hay mejor lugar que Juárez y la frontera para ver cómo, por ponerlo de alguna manera, no han tenido la administración Trump demasiado tacto en manejar esas cuestiones de diplomacia suave, más allá de las otras estructuras. Sí. El doctor es profesor investigador de la Universidad de Salamanca, en España. Y, precisamente, ¿de aquel lado del océano cuál es esa impresión acerca de Donald Trump? ¿O es una impresión general, es similar a la que tenemos todos acerca de Donald Trump? Claro, yo, perdón, desconozco en profundidad la realidad política mexicana, ¿no? Lo contrario sería una exageración. Pero sí me atrevería a decir que, precisamente, por el mundo globalizado mediáticamente en el que vivimos, las imágenes o los estereotipos, las percepciones que se pueden tener en España sobre Trump, o las que se tengan en México, probablemente coinciden en muchas cosas. Evidentemente, con las particularidades mexicanas de ser vecino del coloso del norte, como se llama a Estados Unidos. Pero yo creo que sí. Y en Europa, en general, hay bastante consenso en cuanto a la figura de Trump. Ahora bien, doctor, ¿qué escenarios podemos visualizar el hecho de que Donald Trump no sea compatible con el soft power? Bueno, básicamente, lo que yo voy a intentar explicar después, en la conferencia, es que el desatender esa parte del poder, que es el poder suave, el poder grande, el poder de interacción, históricamente, soy historiador de formación, genera una serie de efectos secundarios a posteriori. A lo mejor no son palpables en el día a día, vivimos en una sociedad de la información, cuando todo circula muy rápido, pero como historiador tenemos que hacer esta visión analítica del medio plazo. Entonces, para responder a su pregunta, normalmente, cuando se desatiende esa utilización de todo blando, se genera una imagen negativa del país. Y esa imagen negativa después viene mal para negociaciones, para acuerdos económicos, y para la propia percepción del país, Estados Unidos, considerado como de las potencias más importantes. O por decirlo de otra manera metafórica, el desatender estas políticas de poder blando, genera una serie de arrugas o manchas en la cara de Estados Unidos, de tal modo que determina que los ciudadanos del resto del mundo, sean de Chihuahua o sean de Albacete, tengan una imagen negativa de Estados Unidos. Y las potencias internacionales, en este mundo interconectado, no se pueden permitir el lujo de que se les vean de manera negativa. Bueno, pueden hacerlo, pero tiene una serie de costes posteriores. Muy bien. Y bueno, una pregunta un poquito general y me atrevo a decir hasta complicada. Pero el hecho de que Donald Trump haya quedado como presidente, ¿no es un reflejo mismo de la sociedad americana? Bueno, evidentemente para esa pregunta necesitaríamos una hora y media de respuesta que no tenemos, con lo cual trataré de responder de manera muy sintética. Gracias. Y sabe usted que cualquier síntesis también deja de afuera. Claro, eso es cierto. Evidentemente la elección de Trump responde a una multicausalidad. No es un factor el que explica, ni dos ni tres, sino la combinación de esos factores. Había una parte de la sociedad norteamericana, de un electorado, mayoritariamente blanco, de clase media, que veía como la globalización o los movimientos de las empresas estaban perjudicando a sus intereses. Entonces Trump intenta captar votos de ese electorado. También un elemento importante sería el de la información en este nuevo mundo, en esta nueva sociedad. Trump, reiteradamente, ha hecho declaraciones que no eran verdad, por no decir falsas, pero por este manejo de la información en este momento, bueno, pues estamos ante un escenario nuevo. Pero, de todos modos, también lo que podría decir al respecto es que la propia limitación que está teniendo el presidente Trump a la hora de poner en práctica su programa, yo creo que da muestras de los límites presidenciales estadounidenses, lo cual creo que es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque efectivamente sí funciona ese sistema de check and balance, y el Congreso está parando, y los senadores están parando. Incluso comentaré, hay relaciones que pueden ser entre Estados de Estados Unidos con México directamente, obviando o pasando por alto un poco lo que pueda decir Trump en Washington. De tal modo que, afortunadamente, a lo mejor la tormenta Trump no va a ser, o esperemos que así sea, lo fatídica que podíamos pensar en un momento inicial. Claro. Y ahora, también algo que se ha dado mucho es la comparación entre su antecesor, Barack Obama, y Donald Trump. Es un contraste abismal. Y parece que Obama sigue jugando, o está en ese juego de comparación todavía, aun cuando ya está retirado. ¿Esto es bueno para la sociedad, que sigan viendo ese tipo de comparaciones? Bueno, en España decimos que las comparaciones son odiosas. Entonces, evidentemente, son dos modelos de liderazgo político abismales, o muy distanciados, con lo cual nosotros en la historia decimos que es difícil comparar peras con manzanas. Pueden establecer ciertas similitudes, pero realmente son dos cosas tan diferentes que difíciles. Dicho lo cual, y lo enlazo con lo que comentábamos antes, yo creo, y así lo piensan otros autores, yo creo que la propia elección de Trump, como he comentado lo de la multicausalidad, uno de esos factores, una de esas causas, es también la propia elección de Obama. Y me explico. Hay una parte de la sociedad norteamericana, blanca, supremacista, racista, por qué no decirlo, que ve en la elección de Trump como una ofensa a sus intereses. La elección de Obama, perdón. De Obama. De tal modo que la elección de Trump supone una especie de, bueno, ahora ya si tenemos a alguien que va a representar nuestros intereses. Entiendo. Bueno, doctor, ya me están haciendo señas que va a la conferencia. Sí, hablaríamos ahora. Pero le agradezco que se haya tomado estos minutos para compartir de este importante tema, pues con toda nuestra teleaudiencia. Muchas gracias, encantado. Gracias, doctor. El doctor Francisco, igual, el placer es nuestro. El doctor Francisco Rodríguez Jiménez, ponente, conferencista, en este sexto Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho. Hacemos una pausa, continuamos en perfiles. Amigos, continuamos aquí en Perfiles. Gracias por estar con nosotros a través del 44.3. Continuamos en este sexto Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho y hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Ilka Tremiño, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida de estar aquí en nuestra universidad y en nuestra ciudad. Buena bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto, de verdad, para mí visitar la ciudad de ustedes. Es la primera vez que vengo. No, excelente. Es un gusto compartido en el que usted esté aquí. Y usted vino a platicar con los muchachos, con los estudiantes de Derecho, acerca de un tema muy importante en nuestra actualidad, perdón, lo que es las reformas de reelección presidencial en América Latina. En nuestra sociedad, en nuestros países de América Latina, pues hay mucho movimiento, ciertamente, en este aspecto, en este ámbito. Y la pregunta de entrada que le quiero hacer, doctora, es si hay cierto estigma en cuanto a la reelección, si es buena o si es mala la reelección. Sí, lo que predomina es precisamente ese tipo de valoración, si la reelección es buena o la reelección es mala. Bueno, yo lo que intento a ellos plantearles es más bien por qué ocurren las reformas o cómo los presidentes generan condiciones para crear la reforma. Pero no en sí mismo si es bueno o es malo, que eso es un debate de otra naturaleza. Muy bien. Y bueno, también quiero preguntarles también, ¿cómo fue la experiencia con los muchachos al venir a platicar acerca de esos temas? Muy bien, la verdad que hicieron bastantes preguntas, muy interesantes, porque además hicieron preguntas referentes al caso mexicano, donde está prohibida la reelección presidencial, por lo que me parece que les despierta bastante interés y que tienen información sobre lo que sucede en América Latina. El auditorio lleno. Muy lleno, por cierto, qué bueno. Bueno, una frase que la escuché decir dentro de su ponencia es que la reelección pudiera o no estar peleada con la democracia. Esta cuestión, ¿cómo se puede plantear bien, doctora? Las reformas que se generaron, especialmente en el siglo XXI, hacen pensar que se intenta introducir la institución de la reelección presidencial como parte de la democracia. Pero en realidad en América Latina el presidencialismo por sí mismo estaba limitado. O sea, desde la ola de transición a la democracia, desde el paso de las dictaduras y los autoritarismos a la democracia, entre la década del 80 y la década del 90, lo que se intentó fue limitar los poderes del presidente. Poderes muy, presidentes muy poderosos, generaban cruentos regímenes políticos, ¿verdad? Regímenes muy represivos, regímenes donde las personas temían a la persecución por sus ideas, etc. Entonces, también se quería limitar los poderes por la vía de limitarles el mandato. Presidentes que permanecían en el cargo generaban una mayor tentación al control de toda la institucionalidad política en un proceso que iba fase a fase. Entonces, lo que tenemos en el siglo XXI son modificaciones que permiten la reelección presidencial, intentando mostrar que la reelección puede ser compatible con la democracia. Sin embargo, tenemos algunos casos que no han salido de la puntuación democrática y otros casos donde hay reelección y sí hay ciertos niveles de autoritarismo, ¿verdad? Según la medición que se emplee. Y para ello, mi siguiente pregunta, ¿qué tipos de antecedentes tenemos que sean estos factores para provocar estas reformas de la reelección? Algunos antecedentes, pregunto yo, me quiero referir en cuanto a países, en cuanto a personajes políticos, ¿tenemos algunos antecedentes actuales? Bueno, muchas personas intentan asociar la reelección con regímenes de izquierda, pero esto no se cumple, ¿verdad? Podemos ver que otros presidentes que eran sumamente conservadores o de partidos liberales, también generaron intentos de reformar la reelección y los lograron, como Oscar Arias en Costa Rica, como Álvaro Uribe en Colombia, como el mismo José Manuel Zelaya, que luego, bueno, ahí vamos a ver que hay también una modificación de su posicionamiento ideológico. Pero no todos los líderes eran líderes de izquierda, entonces, en realidad, lo que podríamos ver es que la tentación de la reelección es algo que invade a los presidentes de diferentes signos ideológicos y que está muy presente en los sistemas políticos de América Latina. No tanto en los parlamentarismos, donde esto está normalizado, porque los presidentes o los primeros ministros permanecen en sus cargos hasta que el Parlamento desea retirarle la confianza. ¿Y la sociedad qué papel juega aquí dentro de estas reformas, doctora? Esa es la base del sostenimiento de estos líderes. Son líderes que suelen vender una idea de gran carisma, ¿verdad? O sea, son líderes que solamente ellos pueden emprender el proyecto político, solo ellos pueden sacar al país adelante y la sociedad, bueno, legítima de alguna manera esta visión. No exige la alternancia. A mí otra frase que me gustó, otro tema que tocó dentro de su ponencia fue el discurso es básicamente construcción social, ¿cierto? Así es. Todo lo que nosotros aceptamos sobre la democracia tiene que ver con una construcción que hemos hecho de la democracia. Lo mismo sobre el cuestionamiento. Aquí el tema principal es la pasividad, ¿verdad? O sea, ante las transformaciones que hemos ido sufriendo en nuestros regímenes políticos, con un vuelco nuevamente a ciertas vetas de autoritarismo, la sociedad permanece pasiva, ¿verdad? No hay una deconstrucción del discurso de ese poder político. Muy bien. Y, bueno, la pregunta es directa. No sé si usted dentro de sus análisis, pues haya considerado la sociedad mexicana y si es así, ¿cómo ve a la sociedad mexicana? Bueno, no es parte de los casos de estudio, pero era una de las preguntas que planteaban los estudiantes. Ciertamente México tiene su particularidad por el predominio que tiene un partido político y eso ha hecho que la reelección sería un mecanismo más bien de tensión al interno de este propio partido político donde los líderes requieren ir haciendo, ir, digamos, renovándose, ir renovando los cargos, ¿verdad? Ese es el objetivo por el que muchas personas están en las bases políticas de este partido predominante. Y también podríamos decir que el caso de México no escapa a los vicios de otros países de América Latina en la crisis del sistema de partidos, en la crisis de representación y sobre todo en cierta normalización de la violencia. Bueno, doctora, pues fue un tema interesante que compartió con los muchachos. Le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros, o de tomarse el tiempo para platicar con nosotros y compartirnos de este tema tan importante. Ya sabemos que hoy ya trae horas de vuelo ahí guardadas. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Amigos, hacemos una pausa y continuamos el perfil. ¡Suscríbete al canal!